Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional, y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Y en esta oportunidad vamos a enlazarnos vía Zoom con Álvaro Arones, deportista en la disciplina de natación artística. Además, ha conseguido la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos de Bayupar veinte a veintidós, y también medalla de plata en el Sudamericano veinte veintiuno. ¿Cómo estás, Álvaro? Es un gusto saludarte y bienvenido a RCR Deportes. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, feliz acá, después de una larga noche totalmente fría en Lima. Álvaro, primero, eh, felicitarte por esta obtención de la medalla de plata, eh, en los Juegos Bolivarianos, y ha sido muy importante, eh, la participación de todos ustedes en estos juegos, y sobre todo preguntarte, ¿Qué es lo que te deja, qué experiencia, con qué te quedas de esta participación tuya, eh, principalmente en estos Juegos Bolivarianos? Bueno, principalmente, lo que me deja es la experiencia de una competencia totalmente distinta, ¿No? Los Juegos Bolivarianos a hoy en Colombia fueron en un escenario totalmente diferente a lo que es usual, más que todo en el sentido de que la piscina no estaba completa al cien por ciento justo cuando llegamos, entonces hubieron muchas dificultades, tanto en el en el agua que estaba un poco turbia, y tanto en la música que no se escuchaba bien, han habido muchas dificultades y todas las hemos logrado superar, ¿No? Tanto nosotros como todos los competidores en esta competencia. Bien, Álvaro, es importante que a pesar de las dificultades se haya podido ser ese, o se haya podido obtener este logro, ¿No? Es muy importante, eh, tanto para ti, y sobre todo, el haber representado al país de de buena manera, que eso también es muy importante y muy meritorio. Ahora, Álvaro, cuéntanos un poco de tu disciplina, cuéntanos un poco de la natación artística, de en qué consiste, cómo es, cómo son los entrenamientos de esta, de este deporte. Bueno, antes que nada, bastante agradecido por lo, por la mención, ¿No? Por la medalla que hemos ganado, que era la medalla de plata, en lo que es, de todo mixto, que es en la disciplina que yo hago, ¿No? Dentro de la natación artística. Nuestro entrenamiento básicamente consiste en la parte primero de gimnasio, donde fortalecemos todos los músculos y realizamos ejercicio de potencia, y luego se complementa en la parte de artística en seco, en la cual hacemos elasticidad, marcación de rutinas en seco, y todo lo que son las expresiones, ¿No? Fuera de la piscina. Y ya finalmente ingresamos a la piscina, donde hacemos un poco de físico de natación, junto con los movimientos de la rutina, ¿No? Que ya empieza a hacer todo lo que es la música, y crear la rutina, y pasar la rutina varias veces, ¿No? Obtener una buena elección de música para también que la rutina sea la idónea, ambos tienen que estar en, en sincronizados para que también se pueda hacer un buen, un buen trabajo. Sí, claro, la idea de toda la rutina es que se consiga un tema en especial, ¿No? En este caso de nosotros hicimos el tema del agua de los cisnes, como podrán recordar, y bueno, esa es la idea, que se tenga un tema en específico, y que todos los jueces, tanto el público, puedan entender ese tema desde el inicio, y ya se transmita mejor el mensaje, ¿No? A comparación de la rutina que sea una música que no muchos conocen, es un poco complicado saber qué quieres transmitir también. Y dentro de la competencia como tal, Álvaro, ¿Qué es lo más difícil que, eh, que se, con la, con lo que tú te ibas a encontrar, o con lo que se encuentra, ¿No? El público, o de repente los jueces. Bueno, yo considero, o sea, hay muchas personas que piensan diferente que yo, ¿No? Pero en mi caso, lo que yo considero que es muy importante es la concentración y la respiración, más que todo. Yo sé que en la rutina se hacen muchas cosas adentro del agua, tanto los gestos de felicidad o tristeza que se involucran en la rutina para poder representar lo que quiere transmitir la rutina, hasta las manos duras y las piernas pateando para que podamos tener una buena fratabilidad, ¿No? Eso junto con, claro, contar toda la, la música, ya que la música para ser coordinada tiene que contarse, no es que se escucha y ya simplemente hacemos los movimientos y salgan bien, ¿No? Seguramente los jueces también califican eso, la sincronización que. Sí, claro, de todas maneras, y influye bastante en la parte mental, ¿No? Si uno se puede llegar a confundir, el otro puede quizá tratar de salvarla y hacerle el movimiento que ha hecho tu pareja, ¿No? Pero también influye mucho lo que es el equipo y la gente, ¿No? El público también, obvio. Como es un deporte artístico, como así como un baile, todos te hacen un montón de barra, bastante barra, se escuchan gritos por doquier, entonces, la idea es tener un punto fijo en concentración para simplemente no dejarse llevar por eso, ¿No? Porque tú sabes que la emoción y la adrenalina te pueden aumentar las pulsaciones muy rápido, entonces, la idea es distribuir todo nuestro físico en cuanto a la rutina. Y justamente ahí va mi pregunta por ese lado, este, Álvaro. ¿Cómo se hace para poder concentrarse y quizás no estar tan pendiente del público, de lo que se hace o se dice afuera de la competencia, ¿No? Bueno, hay muchas técnicas en realidad. Yo lo que hago siempre antes de competir es visualizar la competencia, o sea, veo el futuro, ¿No? Entre comillas. Entonces ya sé lo que voy a hacer en toda la competencia y a quién voy a mirar específicamente. Luego de eso, en plena competencia, lo que más me concentro yo es la respiración. Si bien estoy haciendo potencia y fuerza en muchos movimientos, yo sé que hay puntos específicos donde tengo que respirar bastante, y esa respiración te trae calma al cuerpo, más que todo, y te oxigena. Eso y bueno, contar bastante la música, ¿No? Esos son los tres puntos más importantes para mí. Claro que sí. Y Álvaro, ahora preguntarte, aparte de los juegos bolivarianos estos últimos que han sido en en Valledupar, ¿Qué otros, en qué otros torneos has podido participar? Cuéntanos esta experiencia que ya tienes participando en torneos internacionales y sobre todo, algo también importante, que ya tienes roce internacional, ya sabes cómo se se compite de manera internacional y eso también es un plus, es un plus para argentino. Sí, bueno, yo empecé hace poco en realidad, yo empecé el dos mil diecinueve, y el veinte veinte teníamos un sudamericano en Argentina, ¿No? El cual no se dio por obvias razones de la pandemia. Entonces, la primera competencia internacional que tuve fue el sudamericano que fue aplazado, y fue el año anterior, en marzo, en Argentina. Ahí también nuevamente conseguimos la medalla de plata, y fue toda una sorpresa, porque recién habíamos empezado, ¿No? Y gracias a Dios con la pandemia también nos ayudó a prepararnos un poco más, y a estar más cerca de nuestros competidores, porque cuando empezamos, recién este nivel estaba como que en creciendo, ¿No? Entonces, el campeonato sudamericano que hubo el dos mil veintiuno, también conseguimos la medalla de plata, y logramos vencerle a rivales fuertes como es Brasil, ¿No? Que tiene un nombre también en todo lo que es el lado artístico. Claro que sí, y sobre todo, Álvaro ha dicho algo muy importante, ¿No? Y es que era muy complicado entrenar cuando todo esto de la pandemia había empezado, por justamente que nos prácticamente encerraron en nuestra casa, no se podía hacer mucho, y para ustedes también los deportistas fue muy difícil, ¿No? Todo esta, el acostumbrarse a no poder tener actividad deportiva, ¿No? En tu caso, ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco cómo fue, en tu caso, el que te hayas acostumbrado a esta parte, o a vivir esta parte de la pandemia en tu casa, sin poder practicar como se debe y con los implementos necesarios. No, sí, al principio sí fue bastante chocante, o sea, entrenábamos antes desde las seis hasta las cuatro, o sea, las seis de la mañana a cuatro de la tarde, como horario de oficina, ¿No? Y luego cuando hubo la de la pandemia, sí entrenábamos en la casa tres horas nomás, ¿No? No se podía salir. Y luego ya poco a poco cuando se dieron los permisos, regresamos paulativamente entrenando solamente una hora, ¿No? Por la piscina. Y obviamente como yo hago dueto, en ese entonces también no nos podíamos acercar, ¿No? Y la rutina la teníamos que hacer separado. Y ya ahí solamente haciendo lo que se puede, la verdad, era bastante complicado. Bien, bien, Álvaro, eh, antes ya de ir, eh, de terminar la entrevista, quiero agradecerte por este tiempo que te has dado, por haber hablado un poco de tu disciplina, de lo que has podido lograr en los Juegos Bolivarianos, en esa medalla de plata, y lo último que te quiero preguntar, ¿Qué es lo que se viene ahora para, para ti, Álvaro? ¿Qué, qué torneos se vienen de aquí en adelante, a cuál, o a qué torneo vas, eh, quieres aspirar de aquí en adelante? Bueno, especialmente nosotros estamos aspirando a los Juegos Sudamericanos que vienen, pero todavía estamos en stand-by, no estoy seguro si es que la modalidad se va a ir ahí, porque lo que es el ciclo olímpico, en lo que son todos los juegos, el veto mixto todavía no está incluido en los Juegos Olímpicos, entonces, no en todos los juegos, como tal, está permitida mi modalidad. Entonces, es un poquito complicado hablar de competencias a futuro ahora, ¿No? Y eso, y bueno, también hay otra competencia en Argentina que nos han invitado, que es la Argentina Open, y también la idea es aspirar a eso si es que no se puede lograr competir en los Juegos Sudamericanos, ¿No? Que todavía no está confirmado al cien por siempre. Bien, Álvaro, ha sido un gusto que estés aquí en el programa, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, esta charla que hemos tenido, y nuevamente las felicitaciones del caso por haber obtenido la medalla, la medalla de plata en los Juegos Bolivariano de Valladupar. Gracias, Álvaro. Listo, gracias, nos vemos. Bien. Bien, amigos, ha sido Álvaro Arones, deportista en la disciplina de natación artística. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.